Llegamos al octavo, el último y nos vamos. ¿Será que cae alguien, Julio? ¿Quién sabe? ¿Será brujo? ¡Ay, Rafita! ¡Uy! Por lo pronto a la joyita le están enderezando la mandíbula derechazos y izquierdazos. Prácticamente volados, ya la defensa por parte del Max no existe. Ya está tirando prácticamente como si fuera un torbellino humano, pero está conectando a la joyita, Julio. ¡Mira, velo, velo, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí tiro! ¡Ahí tiro, mi Rafita! ¡Qué movimiento de cintura por parte del Max! Y sigue castigando. Ahora ya concentró su castigo arriba. Se olvidó de golpear el cuerpo. Todo va directo a la cabeza. Se la quiere arrancar desde su raíz. Allí está golpeando, allí está castigando. Sigue envistiendo, no ha dejado de esvirar. Un solo segundo golpe, Julio. ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble, ¿no, mi querido Rafita? Desde el primer round hasta el último round, cambiando golpes, tirando golpes, dando un gran espectáculo, dejando todo arriba del rim. Así es, así debe ser. Y qué desesperación por parte de la joyita que, pues, le tiene que mantener el ritmo porque de lo contrario... Imagínate, Rafita, tener una garrafata ahí pegada contigo todo el tiempo porque esté chingy, 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 chingy. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Totalmente de acuerdo, no lo puede haber explicado mejor, Julio. Es que, caray, llega un momento en que así lo sientes porque además te la quitas a fregadazos y no se va. Y lejos de que no se va, te muerde todavía más duro. Ahí está, la gente se anima, la gente se prendió. Ya lo conectó la joyita y lo único que dice el Max es, ¡Venga, suéltale más que no! ¡Me está doliendo, Julio! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro, mi rejito, la verdad! ¡Caray! Esto se va para los libros de historia. Lo que acabamos de presenciar esta noche. Ojalá, ojalá y algunas peleas a nivel mundial tuvieran el 20% de esta entrega, Julio. Estaríamos hablando de un boxeo de dimensiones bíblicas. ¡No, increíble, la verdad! O sea, qué bárbaro este muchacho. Y le habían de pagar el doble. ¡Qué entrega! ¡Caray! ¡Qué cariño por el boxeo! ¡Y qué cariño por la profesión! Ahí finalmente levantando del rostro con un golpe de óper. De nueva cuenta, lo conecta en dos ocasiones, pero viene, viene el... ¡Velo, velo, pero qué bárbaro! ¡Qué increíble, qué bárbaro! Izquierda, derecha, ya no tiene defensa. Ya le está entrando todo, pero también está conectando todo. ¡Chocaron las cabezas! Últimos 30 segundos, a ver qué se guardaron. Esto es drama total. Esto es una auténtica sucursal del manicure, lo que estamos viviendo aquí en la inalámbrica. Se va a acabar la pelea, pero caray... ¡Qué tiro, qué tiro, mi rojita, la verdad! ¡Me paro, me pongo de pie, rojita, la verdad! ¡Qué bárbaro, qué tiro! Todo arriba del ring, ¿eh? Verdaderamente no quisiera estar en los zapatos de los señores jueces, porque caray, ¿a quién le das el triunfo, mi choc? Híjole, mi querido rojita, la verdad, es una pelea muy cerrada, muy cerrada. Híjole, de verdad que, pues, si me preguntas... Ninguno merece perder. Si me preguntas a mí, yo creo que sí le están dudando empate. Incluso hasta, a ver, ¿qué papel juega ese punto de descuento, mi choc? Pues a lo mejor sí, mi querido rojita, la verdad, porque... En último round, eh... Tuvo... Tuvo cardíaco, ¿eh? Cardíaco. Lo que pasa es que la frecuencia de golpes y el que marcó más golpes en toda la pelea fue Maximino, pero por ahí se llevó manos muy fuertes, ¿eh? Sí, golpes abajo, y lo pusieron críticamente, ¿eh? Pero qué, pero qué... ¿No lo tuvieron que agarrar a este muchacho? Quería seguir tirando golpes, qué da... Más de mil golpes. Le conté más de mil golpes. Sin duda. Bueno, atención, el anuncio oficial. Señores jueces, ¿qué dictaminan? De ocho rounds, por lo tanto tenemos la decisión de los jueces. No sin antes un fuerte aplauso para la joyita Herrera y el Max Flores por este gran combate. Ariel Ruiz calificó el combate 78-73, Germán Cubedo 76-75 y Rui Canul 77-74. Por lo tanto, su vencedor por la vía de la decisión unánime. Valladolid, Yucatán presente. Se la dieron al yucateco y se va, pero como llegó, como en el chute, Maximino Pérez. ¡Cabronado, Madriete! ¡Se me robaron! ¡Qué bárbaro! Pero, este, una de las tarjetas apretadas pudiera ser la que le dio tanta ventaja. Creo que estaba fuera, está fuera de lugar. ¡Se activó el accidente! ¡77-74! Cabía la posibilidad, por supuesto, del triunfo de la joyita, pero no por ese margen, pero los dos salen triunfadores después de una actuación de esta naturaleza. Gran campeón mexicano, nos despedimos y la próxima semana tenemos Pelellón en la casa del boxeo. Besos para mi madre y para mí me perdió y para todos mis hermanos. ¡Vámonos, Rafita! No se duerman, a continuación, lucha Azteca triple A. Nomás nos cambiamos de cuadrilátero, aquí los esperamos. Soy Rodolfo Vargas y a nombre de todo el Box Azteca Team le doy las gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en la casa del boxeo. ¡Vámonos, Rafita! La tercera es definitiva, por el cinturón verde y oro peso completo del Consejo Mundial de Boxeo. La corona británica contra las barras y las estrellas. El rey gitano contra el bombardero de bronce. Tyson Fury contra John Day Wilder. 9 de octubre, los pesos completos están en la casa del boxeo.